La Pascua Hemos llegado a mitad de mes y la Pascua continúa desplegándose como el día que tiene su amanecer, tiene su cumbre y luego tiene su ocaso. Es realmente ese ritmo que lleva la vida y que el Señor nos va otorgando para iluminarlo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 22 a 29. Después de que Jesús hubo saciado a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de tiberiades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo, en la otra orilla del lago le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó, «En verdad, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron, «¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?» Respondió Jesús, «La obra de Dios es ésta, que crean en el que Él ha enviado». Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos pide el Señor? Pues que estemos contentos. ¿Y contentos para qué? Pues para anunciar que Él está vivo. ¿Y contentos por qué? Pues porque la vida entonces tiene sentido. Porque ciertamente nosotros en la vida padecemos y morimos como Jesús, pero como Él. También nuestro padecimiento puede ser expresión profunda de amor, puede ser cumplimiento de la voluntad del Padre, puede ser entonces semilla de florescencia hermosa de amor. Y también contentos porque es el trabajo que Dios nos ha puesto. La obra de Dios que crean en el que Él ha enviado. Es creer entonces en Jesucristo. Gracias a Jesucristo, tu vida y la mía tienen gran sentido. Grande, gracias a Él, nacer y morir tiene un porqué y un para qué. Gracias a Él, la naturaleza es un regalo que el Padre nos hace para que disfrutemos las bellezas de la vida. Gracias a Él, enfermarse no es derrotarse, sino vivir como Jesús aquellos momentos de su pasión. Y gracias a Él, tenemos una misión, dar a conocer. su nombre. Por eso, ese es el trabajo que todos creamos en el que Él ha enviado. Nuestro trabajo es entonces darlo a conocer. Hay un autor que dice, cuando estamos contentos, el campo para la siembra está preparado. ¿Qué quiere decir eso? que nosotros debemos ser personas animadas por Cristo resucitado, contentos, porque sabemos que gracias a Cristo vale la pena vivir, morir, y luego tener la vida eterna. Gracias a Él, la vida se ilumina. Y si estamos contentos, entonces vamos abriendo camino para que muchos entiendan que seguir a Jesucristo es alegría, que seguir a Jesucristo es luz y es vida. Que seamos, pues, testigos de la vida de Cristo, de su presencia entre todos nosotros. Este mundo no se iluminará si no conoce a Jesucristo, su Evangelio y su vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.